El banco hipotecario le dio préstamos a los diputados de Nuevas Ideas de medio millón de dólares para que compraran su casa. Así les paga Nayib Bukele por apretar el botón, por aprobar las leyes que él pide. Miren, la diputada Sueci Calleja recibió un préstamo de 210 mil dólares para comprar su casa en una residencial de lujo. Sin ningún requisito le dieron ese dinero. A la diputada Dania González le dieron un préstamo de 425 mil dólares para su casa. Vaya gente, mientras al pueblo salvadoreño no le dan ningún préstamo a este banco, pero a estos diputados sí le dan préstamo sin requisitos. A Cindy Portal le dieron un préstamo de 185 mil dólares. Ricardo Cucalón, director de aduanas, 210 mil. Neto Zanabria, 225 mil para su casa en una residencial. Vaya gente, pero mientras tanto este banco, según este banco es del gobierno, este banco es para que le dé préstamos a los pobres, a los emprendedores, pero no a los diputados les está dando los préstamos millonarios. Pero al pueblo no le dan un préstamo. Al pueblo le ponen muchos requisitos para darle un préstamo de 5 mil dólares. Mucha gente está diciendo que a ellos no les han querido dar un préstamo, les han rechazado. Y estos diputados miren, ningún requisito. Y según que para que te den un préstamo de casi medio millón, tiene que ganar más de 12 mil dólares al mes, tener un trabajo fijo. Y estos diputados no ganan 12 mil dólares al mes, ganan 4 mil. Y no tienen un trabajo fijo porque son 3 años nada más en la asamblea. Si no ganan otra vez, van para afuera. Y entonces, estos no lo van a pagar, según que es un préstamo, pero no. Ellos por eso quieren ganar otra vez, para no pagar ese préstamo. Miren, así son las mansiones que han comprado estos diputados. Ernesto Zanabria aquí compró su mansión. Dania González, Suecia y Callejas. Hay de diferentes precios. 200 mil dólares cada mansión de esas. Mientras el pueblo viviendo en Champa, las focas que votan por ellos, viven en Champa. Miren, la Dania González era pobre antes y ahora, miren, una mansión tiene. Vivía en San Martín, Dania González. Ella viajaba en bus, ella misma lo ha dicho. Y ahora una mansión con 3 años que lleva en la asamblea ganando 4 mil, ya tiene su mansión. Claro, por el maletín que les ha dado Bukele. Números. Esto es justo, es legal y es correcto. Defiéndanlo. Son unos sinvergüenzas. Porque ustedes generaron que se desfinanciara el sistema. Cuando sabían que además ya estaba desfinanciado en un 80% y lo siguen. Miren, la diputada Suecia Calleja les dijo sinvergüenzas a los salvadoreños que sacaron el 25% de las pensiones. Y ahora ese dinero de las pensiones, ellos se lo están gastando, comprando mansiones. Miren, estos diputados dicen que eran pobres antes. Dicen que la Suecia Calleja andaba en bus. Era del FMLN antes. Y ahora, miren, tiene su mansión de 200 mil dólares. Y antes eran pobres estos tipos. Los que los conocen, dicen. Muchos ahí en Twitter están diciendo que ellos los conocían antes y esos tipos no tenían nada. Y ahora tienen mansiones. Miren, la gente que vota por ellos, ni casa tienen. Viven en champas. Y aún así van a votar por ellos otra vez. Estoy viendo un calendario bien bonito. Ese que está ahí. Pero ya está viejito. Ajá, ya. Sí. Es del 2021. Sí, sí, sí. Pero chulada de calendario el que tiene. Miren, te lo tengo. Pues mire, ahí lo tengo. ¿Y qué? Dije, va a votar por él otra vez. Sí, con la ayuda de Dios Todopoderoso. Que sea Dios primeramente. Que me tenga alentada primeramente. Y después ahí iré a ejercer. Miren, ve dónde vive esta señora. Esa casa de adobe, champas, de láminas. Mientras estos diputados con sus mansiones. Miren las mansiones que tienen ellos con los impuestos del pueblo. Bukele les ha dado esa mansión como un pago por apretar el botón. Esto fue en 2021 que les dio esas casas. Ese préstamo en 2021 cuando empezaron en la asamblea. Así fue como les pagó Bukele. Por eso es que ellos apretan el botón. No dicen nada. Porque tienen sus mansiones. Miren, gente. Y la foca están diciendo que tiene de malo si es un préstamo. Lo van a pagar, dicen. ¿Y quién dice que lo va a pagar? Nadie, según es un préstamo. Pero eso es, el gobierno les ha dado un regalo a ellos. ¿Por qué no fueron a pedir ese préstamo a un banco, a otro banco privado que fuera un banco del gobierno? Claro que eso es un regalo que les ha dado el gobierno. Eso no lo van a pagar ellos. Le van a hacer un borrón de cuenta. Por eso quieren ganar otra vez. Pero lo que la gente dice es que a muchos salvadoreños les niegan un préstamo a este banco. Un salvadoreño dice que fue a pedir un préstamo de 5 mil. No se lo quisieron dar. Le pidieron muchos requisitos. Y a estos diputados nada de requisitos. Se los dieron así nada más. Claro que es un regalo que les ha dado Bukele. También compraron lotes. Ernesto Castro también compró.